Hola, les voy a enseñar como hacer una cachetada. Primero doblamos la orilla del papel, luego doblamos la hoja en dos. Y por último la hoja a la mitad. Y ahora separamos el centro del papel y lo tomamos en la punta. Ahora vamos a probarlo como quedó. Ja 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 ja, lo asusté.